Un nuevo paquete de medidas energéticas con el objetivo de reducir el 6,4% de nuestro consumo eléctrico. El gobierno ha aprobado un programa que incluye mayor protección a los hogares vulnerables, ahorros en las facturas de las comunidades con calefacción central, mayores inversiones en autoconsumo e industria y rebajas fiscales para progresar en la transición energética. Muy buenas noches, el Consejo de Gobierno ha aprobado el anteproyecto de la Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación con el objetivo de atraer y retener el talento. Para ello se aportará una financiación estable y creciente que debe llegar al 5% del presupuesto de La Rioja para el año 2030. Y parece que a la vuelta del festivo habrá novedades en el Partido Popular Riojano, puesto que el principal partido de la oposición votará este jueves la candidatura de Gonzalo Capellano. Y la reina emérita Sofía ha visitado el Banco de Alimentos de La Rioja, donde se ha interesado por su situación y por el trabajo que desarrolla en el medio centenar de voluntarios. Este encuentro se realiza con motivo de su implicación y colaboración con los bancos de alimentos de toda España para conocer de cerca su realidad en un momento tan delicado socialmente. Y cada año las estafas a las empresas a través de Internet aumentan un 25%, un problema que preocupa cada vez más a las pymes riojanas. La jefatura de la Policía Nacional ha celebrado esta mañana una jornada con cerca de 60 empresas en las que han enseñado casos prácticos de ciberataques y les han ofrecido algunas recomendaciones para evitarlos. En estos casos, como en otros muchos, lo más importante es la prevención. La instalación de un simple antivirus nos puede evitar muchos dolores de cabeza. Y buenas noticias, desde luego, la investigación contra el cáncer. Una tesis de la Universidad de La Rioja plantea el diseño de nuevos biosensores para la detección precoz del cáncer y el desarrollo de vacunas terapéuticas. Y tras ganar el domingo en Lecumberri Aguirre, Darío Gómez inicia mañana la liguilla de cuartos de final del cuatro y medio. El riojano se mide en Soria a Pello Echeverría. El desavanzábamos nuevo paquete de medidas energéticas con el objetivo de reducir el 6,4% de nuestro consumo eléctrico. Este nuevo paquete incluye 73 medidas estructuradas en 10 ejes con los que se pretende aumentar la protección a los hogares vulnerables, fomentar el autoconsumo y el ahorro y la eficiencia en las administraciones públicas, así como también rebajas fiscales y nuevas inversiones en la industria. Incluye obligaciones para las administraciones públicas y grandes consumidores y recomendaciones, solo recomendaciones para hogares y empresas. El objetivo es reducir el consumo de electricidad al menos un 5% y el de gas un 6,4 para consensuar las medidas. La ministra para la transición ecológica se ha reunido durante el último mes con los sectores afectados, los agentes sociales y los diferentes grupos parlamentarios. Industria y grandes consumidores tendrán que reducir de forma obligatoria su consumo de electricidad un 5% en horas punta durante el invierno. Es la principal medida del plan de contingencia energética aprobado hoy por el Consejo de Ministros. El objetivo de estas nuevas medidas es reducir el consumo de electricidad hasta en un 10% y el del gas en un 6,4. El paquete incluye un impuesto a las petroleras y gasistas para agravar el 33% de sus beneficios extraordinarios. El alumbrado navideño que gestionan los ayuntamientos también se puede ver afectado, aunque solo será una recomendación reducir su consumo. Además, la factura de la luz que recibimos los consumidores domésticos incorporará el consumo medio registrado en el Código Postal de nuestra vivienda para incentivar el ahorro comparándolo con el de nuestros vecinos. Estas nuevas medidas se unen a las aprobadas en agosto para limitar el aire acondicionado a 27 grados y la calefacción a 19 en edificios públicos y de ocio y el apagado de escaparates y edificios públicos desocupados a partir de las 10 de la noche. Pues bien, sobre este nuevo paquete de medidas energéticas han hablado la ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Rivera, y la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez. Hemos pagado por la electricidad en agosto de 2022. Si no hubiéramos venido adoptando medidas desde septiembre de 2021, hubiera sido un 33% más alto. Me van a permitir ustedes que en nombre del Gobierno transmitamos a la ciudadanía española un mensaje de certidumbre, de que se siguen analizando de manera rigurosa los ancotencimientos, de que se adoptan las medidas necesarias para minimizar los riesgos en nuestro país, en nuestra sociedad. Les hablamos ahora del Consejo de Gobierno, puesto que ha aprobado el anteproyecto de la Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación, con el objetivo de atraer y retener el talento. Para ello se aportará una financiación estable y creciente, que debe llegar al 5% del presupuesto de La Rioja en 2030. El Consejo de Gobierno ha aprobado el proyecto de una nueva Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación. Para promover e incrementar la actividad investigadora en la comunidad, para promocionar y retener el talento altamente especializado, y para favorecer la incorporación de los avances científicos y abordar los principales retos que debemos afrontar como sociedad. Con cuatro ejes entre los que destacan, dotarla de una financiación estable y creciente, con el objetivo de que se dedique una inversión del 5% del presupuesto de La Rioja en 2030. Este año 2002 la inversión ha sido, está siendo de 68,6 millones de euros, lo que supone el 3,62%. Ya en los presupuestos de 2023 se ha incrementado hasta los 74,6 millones de euros, lo que supone un 4,09%. Junto a este, se ha dado el visto bueno al proyecto de decreto para la aprobación del Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación, también con el objetivo de impulsar la labor investigadora. A crear entornos colaborativos y abiertos, así como para desarrollar las infraestructuras necesarias para implicar la cooperación, es decir, generar entornos que inciten al intercambio de información, conocimientos y tecnologías, así como dinamizar el desarrollo conjunto con otras regiones españolas y europeas. En otro orden de cosas, el Gobierno ha aprobado la adquisición de 30 vehículos eléctricos para los consultorios y centros de salud rurales. Los coches estarán destinados a profesionales que atiendan a tres o más municipios. Para garantizar el suministro y la autonomía se instalarán también 12 cargadores dobles. Con la adquisición y puesta a disposición de estos vehículos no contaminantes, vamos a cubrir el 60% del entorno rural. Se invertirán 1,3 millones de euros financiados con fondos europeos. Y el Partido Popular Rioja no votará este jueves la candidatura de Gonzalo Capellán. Y es que la Ejecutiva Regional votará trasladar al Comité Electoral Nacional la propuesta de Gonzalo Capellán como próximo candidato a la presidencia de La Rioja en las elecciones autonómicas del mes de mayo. De esta forma evita la celebración de un congreso. Esta mañana, José Ignacio Ceniceros alababa la figura de Capellán, asegurando que éste aglutina la unidad y la ilusión necesarias para que el Partido Popular sea la solución que los riojanos esperan ante el desgobierno de Andreu y sus socios. Y esta mañana también se han reunido en el Parlamento riojano la diputada de Izquierda Unida, Enar Moreno, con la responsable de Podemos La Rioja, Arantxa Carrero, para tratar sobre los presupuestos de La Rioja. Precisamente esta mañana, en Calahorra, Moreno ha asegurado que pese a la buena sintonía, lo razonable es que sea la candidata de Izquierda Unida la que encabece el proyecto para liderar la comunidad, recordando también que hace cuatro años la cabeza de listas fue la representante de Podemos, Raquel Romero. Hablamos ahora de la reina emerita Sofía, por supuesto que ha visitado el Banco de Alimentos de La Rioja, donde se ha interesado por su situación y por el trabajo que desarrolla en el medio centenar de voluntarios. Este encuentro se realiza con motivo de su implicación y colaboración con los bancos de alimentos de toda España para conocer de cerca su realidad en un momento tan delicado socialmente. Nosotros es un gran honor que haya venido la reina, que conozca nuestra problemática, que se interese por el Banco de Alimentos. Cambiamos ahora de asunto. Cada año las estafas a las empresas a través de Internet aumentan un 25%. Este es un problema que preocupa cada vez más a las pymes riojanas. La jefatura de la Policía Nacional ha celebrado esta mañana una jornada con cerca de 60 empresas en las que han enseñado casos prácticos de ciberataques y les han ofrecido algunas recomendaciones para evitarlos. En estos casos, como en otros muchos, lo más importante es la prevención. La instalación de un simple antivirus nos puede evitar muchos dolores de cabeza. Cada vez más empresas son víctimas de estafas a través de Internet. Lo cierto es que te transmiten que cada día la gente igual se atreve más a decirte que están pasando ciertos temas que son preocupantes para la empresa porque al final nos tenemos que dar cuenta que todas las empresas trabajamos en la red que se llama Internet y muchos de los delitos vienen por ahí. Un crecimiento exponencial. No hablamos de un crecimiento de un 2%, hablamos de incrementos de un 25% cada año. Lo que pasa es que hay mucha cifra negra, hay mucha empresa que no denuncia. En esta jornada, las empresas asistentes han conocido casos prácticos de ciberataques. Diferentes tipos de ataques que lo que buscan es hacerse con las cuentas de las empresas estafadas. La más común que hay, que es lo que se llama el hombre interpuesto, que son empresas, o cualquier empresa que sufre una intrusión, un servidor de correo, y cuando tienen la posibilidad de interceptar los correos y de coger alguna de las facturas pendientes de pago, pues cambian la cuenta, el Ramsomware, que es el famoso cifrado de datos que casi ninguna empresa denuncia porque genera daño en otros putacionales, es muy costoso. Una vez que se produce el ataque, lo único que se puede hacer es tratar de minimizar los daños, aunque lo aconsejable es prevenir antes de que se produzcan. Porque es tan fácil, como hemos dicho, instalar un antivirus o ver que cualquier actividad maliciosa, como un documento un poco raro, un correo electrónico que no nos cuadra, o que hay una alerta, un SMS que no debería haber llegado. No, si algo no te cuadra es porque algo está pasando. Según la inspectora, con saber dónde se está y poder parar o mitigar el daño es suficiente. Y desde ayer la Guardia Civil ha desplegado un dispositivo especial para controlar que nuestros vehículos estén en buen estado. A partir de ahora, llevar los neumáticos desgastados y los focos fundidos será castigado con hasta 500 euros de sanción. Hasta 200 euros por llevar la luna rajada, 200 euros por tener la ITV caducada y hasta 500 euros por no llevar nuestros neumáticos a punto. Son las sanciones más repetidas en los últimos días por la Guardia Civil y es que se está realizando desde la Dirección General de Tráfico una campaña para la prevención de accidentes. Los agentes recuerdan la importancia de llevar nuestro vehículo a punto para evitar desgracias. Es lo más importante del vehículo. Llevar las ruedas en condiciones es lo que más seguridad ofrece. Mis hijos tienen todos coche, igual la hija que los dos hijos. Y yo lo que quiero es que lleven el coche a su punto y bien preparado. Para hablarles de salud, y es que la doctora Alicia Sinvicente ha diseñado nuevos biosensores para la detección precoz del cáncer. Lo ha hecho en su tesis doctoral, en la que por cierto ha obtenido una calificación de sobresaliente cum laude con mención internacional al título. Una tesis financiada con la ayuda de la Asociación Española contra el Cáncer de la Rioja. En más del 90% de los cánceres existen unas proteínas que tienen una estructura diferente a la que tienen las células sanas. Por ello, hemos decidido estudiar. Esto además hace que el cuerpo genere unos anticuerpos como señal de alerta hacia estas glicoproteínas. Nosotros hemos estudiado este tipo de anticuerpos y estamos intentando detectarlos en suero de pacientes. Por ahora los resultados son prometedores, ya que hemos detectado en el 90% de pacientes que tenían cáncer de páncreas, gracias a un análisis en el suero. Y el gobierno de la Rioja inaugura el Aula del Futuro, un nuevo espacio educativo flexible e inspirador orientado al cambio metodológico de la práctica docente. El Aula del Futuro no es fundamentalmente el espacio físico, se ha dicho aquí también, no es solo el mobiliario, la tecnología, sino un espacio de experimentación para mejorar los procesos de aprendizaje de los alumnos. Y en este mejor aprendizaje destaca el impulso, la profesionalidad y el buen hacer de nuestros docentes. Porque el futuro se está construyendo en esas aulas gracias a ellos. Hasta la fecha el proyecto cuenta con 140 centros educativos en toda España. Se han puesto en marcha sus propios espacios para el aprendizaje flexible y entre ellos destacan 45 centros a los que se le ha obtenido el sello de Aula del Futuro. Y el gobierno de la Rioja continúa con el programa Rutas de Innovación. Esta vez el anfitrión ha sido el Instituto de Ciencias de la Vid y el Vino de La Grajera. Allí se ha expuesto el proyecto Cool Wine, un proyecto financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación y por la Unión Europea. En él, además de participar una becaria predoctoral, también lo hacen investigadores e investigadoras de Noruega, Suecia, Alemania y España. Desde el gobierno de la Rioja se apoya al Centro de las Ciencias de la Vid y el Vino con ayudas predoctorales para la formación de futuros doctores. Cubrimos un poco todo el abanico, desde las fases iniciales de lo que es una innovación hasta las fases un poco más duras y hasta las fases del mercado. Talento, investigación y empresa. El cambio climático genera un desequilibrio entre la maduración fenólica y tecnológica, que a su vez hace aumentar el grado de la uva y, por consiguiente, el azúcar que se transformará por las levaduras en etanol. Este problema se aborda desde todos los puntos de la cadena de producción del vino y en este proyecto en concreto se trabaja con la fase de fermentación. Lo que tratamos de hacer es conseguir que las levaduras produzcan menos alcohol durante la fermentación, pero consumiendo todo el azúcar. Para eso hay varias estrategias metabólicas y una de ellas es conseguir que respiren en lugar de fermentar. Esto lleva a los investigadores a las dos partes del proyecto en las que tienen que trabajar. Una es el desarrollo de la metodología de fermentación que nos permita aportar el oxígeno que hace falta para respirar y el otro es el desarrollo de cepas de levaduras nuevas que estén mejor adaptadas a estos procesos que estamos desarrollando. La parte final del proyecto consiste en mantener las levaduras en el laboratorio en condiciones muy controladas. Lo difícil, el diseño de esas condiciones en las que evolucionarán dichas levaduras. El gobierno de La Rioja y Correos han presentado esta misma mañana los sellos dedicados a la denominación de origen protegida Alubia de Anguiano y Nuez de Pedroso. Los sellos forman parte de la serie Gastronomía que pone en valor los alimentos de calidad españoles y su tirada es de 110.000 ejemplares. La denominación de origen protegida Alubia de Anguiano aglutina a 31 productores y comercializadores comprende 26 hectáreas y su producción amparada es de 33.500 kilos. La denominación de origen protegida Alubia de Anguiano comprende 45 productores y 38 hectáreas de extensión con una producción amparada de 35.000 kilos. Con estos sellos de Correos damos relevancia a estos dos productos de nuestra despensa la Alubia y la Nuez y a dos municipios del Valle de la Alto Najerilla Anguiano y Pedroso como primeras denominaciones de origen protegida de la Sierra Verde Riojana. Comenzamos de bordes hablándoles de que seis pelotaris de Aspe entre ellos Darío y dos de Baico Pilota disputan desde mañana la liguilla de cuartos de final del 4 y medio. Los primeros en salir a escena serán Darío Gómez y Peyo Echeverría que a partir de las 5 de la tarde se enfrentan en el polideportivo Juventud de Soria. En juego está arrancar bien una fase de la competición que se resuelve a tres jornadas. El delantero de Zcaray afronta con ganas este enfrentamiento después de imponerse el domingo pasado a Aguirre por un claro 22-14. Para Peyo Echeverría el de mañana será su estreno en el acotado competición en la que el año pasado fue semifinalista. Y el Río Verde afronta mañana a partir de las 7 de la tarde ante la roda la segunda jornada del grupo oeste de Le Plata. Los logroñeses tras ganar el pasado sábado en el Palacio Almorón 68-62 buscarán su segunda victoria consecutiva ante el conjunto albaceteño que se impuso a domicilio. El equipo de Genaro Díaz quiere ratificar sus buenas sensaciones en una semana cargada de compromisos que concluirán el próximo domingo en Logroño con el duelo entre el Río Verde y el filial del Basconia. Y el Pradejón sigue al frente del grupo norte de la segunda red. Las verdiblanca se impusieron este domingo en San Chencho al Viajes Interrías. El 0-2 con goles de Tellerías en el minuto 12 y de Yana Malajoda a la hora de juego permite al equipo de Israel Losa encadenar cuatro victorias consecutivas. Las pradejoneras suman 12 puntos, cifra que solo la Europa es capaz de igualar. Las barcelonesas ganaron por 0-1 al Español B y al tener peor diferencia de goles, ceden la primera plaza a la Rioja Bajeñas. En cuanto a la previsión del tiempo para mañana se espera cielo nuboso cubierto sin descartar precipitaciones débiles más probables en la Rioja Alta, tendiendo a disminuir la nubosidad por la tarde. Probabilidad de banco de nieblas en la sierra. Tendremos temperaturas mínimas en descenso y máximas sin cambios. Tendremos también vientos del noroeste y norte que eso sí, serán flojos. Y antes de acabar el informativo les hablamos del José, puesto que presenta su ecléctica propuesta musical en Logroño el próximo domingo 6 de noviembre a las 8 y media de la tarde en la Sala Fundición. Tras actuar ante 15.000 personas en su granada natal, el José sigue recorriendo todo el territorio español con su enérgico directo y su ecléctica propuesta musical que va desde el rock al skaal, la rumba o el joropo y tanguillo sudamericano con su tema Ese acento de grana no venderá. Les dejamos, recuerden que mañana no hay programa, Día de la Hispanidad. Volvemos el próximo jueves a las 2 y media de la tarde aquí en las 7 de la Rioja. Muy buenas noches. Y yo, tienes que escucharlo, no sé que tiene primo pero tiene algo, que te desengancha, que te embeleta, que no te lo puede quitar de la cabeza. No es que tengas la mejor voz del planeta, puede que tampoco la de estas placetas, pero yo lo he visto en conciertos y lo peta en conciertos y lo peta en conciertos y lo peta y me da pena, penita pena, que con el arte que le corre por la pena, no sea un poquito más inteligente y hable como se tiene que hablar. Ese acento de grana no vende na, ese acento de grana no vende na, ese acento de grana no vende na, y es que no vende na, y es que no vende na.